Carrizo entró muy mal se nota que todavía no se recuperó y Carrascal cada vez más malo es un golpe de realidad no alcanza ni para ser tercero en Grupo Libertadores dice Murciélago Asesino no sé Carrizo apagadísimo mira que a este equipo hoy le faltó Cecilio que es la gran figura hasta aquí del campeonato y le faltan todos los chicos de la Sub-23 que para mí antes de ir a la Sub-23 para mí ya eran titulares ni hablar ahora después de esta guerra después de este gran proolímpico que hicieron vienen ganadores vienen con un campeonato vienen con una clasificación a París vienen con un gran torneo todos rindiendo en gran nivel prácticamente todos rindiendo en un gran nivel es decir son jugadores importantes que nos pueden dar una mano o sea a este equipo le faltan le faltan le faltan nombres todavía ahora la idea de juego para mí es el principal problema si ya metiéndonos un poco más en lo que fue el partido de hoy para mí lo más preocupante es esa falta de idea esa carencia de idea porque el famoso no jugamos a nada que ahí es donde se empieza a ver quizá la mano o la falta de mano de Bernay esto ya es independientemente de los nombres de los jugadores que entran al campo es cierto que por otro lado también como comentaba mientras veíamos el resumen de los de los de los mejores momentos y los goles en un momento dado es cierto que los jugadores empezaban a esconder la pelota quemaba no la pedía nadie quizá era Fariña imagínense era Fariña el que más la pedía ni siquiera el Pache ya comentaban en el chat que no lo que no lo no lo vio bien el Pache que no lo siente recuperado todavía imagínense que ni siquiera el Pache la pedía era Fariña el que más la pedía en el momento en el que las papas más quemaban y las papas estaban quemando de verdad estábamos jugando con un hombre más se veía un clima de tensión en la cancha independientemente a que no había demasiada gente por el tema de la suspensión se notaba se notaba ese clima clima de final podemos decir que son siempre los cerros de libertad por lo menos ya hace un buen tiempo y la verdad es que no era increíble teníamos que jugar para atrás porque no se mostraba a nadie no le encontrábamos la vuelta se encerró muy bien libertad que incluso hasta les diré que nos pudo haber dado un golpe certero de knockout yo creo que si libertad nos ganaba este campeonato ya prácticamente podíamos apagar las luces y cerrar todo me parece que se terminaba el campeonato y si no ganaba por la forma en la que se dieron las circunstancias sobre todo no porque matemáticamente no podamos alcanzarlo porque falta muchísimo etcétera etcétera digo por las circunstancias y por estar jugando con un hombre menos y porque a nosotros definitivamente dimos una imagen lamentable estamos estamos viniendo de menos perdón de más a menos vamos en picada y lo de hoy fue fue triste la gente estaba muy enojada al final del partido terminó muy muy enojada algunas incluso también como que descargando un poco de ira con el árbitro es cierto hubo un par de jugadas polémicas sobre todo esa de de Martín Silva pero también es cierto que rápidamente de alguna manera podemos decir se compensó con la otra expulsión es decir para mí al árbitro ni siquiera lo quiero meter acá para mí no incidió en el resultado del árbitro es más lo expulsó a un jugador de libertad nosotros tuvimos todo todo para llevarnos a este partido de hecho nos pusimos en ventaja ni bien iniciado ese segundo tiempo y no no supimos manejar la presión la verdad es que este equipo demostró que no no supo no supo manejar la presión lastimosamente o sea es como que nos vienen esos viejos fantasmas otra vez de este equipo del equipo del 2022 del equipo del 2023 ya con nuevos nombres ahora eso sí cabe aclarar pero diferentes nombres perdón diferentes nombres pero mismo resultado mismos fantasmas y bueno aún así me parece rescatable ya que alguien por ahí en el chat opinaba que quien no lo vio bien a Bruno Valdés para mí es rescatable lo de Bruno Valdés que bueno llegó se bajó del avión se puso en la camiseta y entró a jugar y me parece que está para para pelear un puesto de titular Morel lastimosamente está también en baja habrá que verlo si mejora un poco en el mediocampo que me parece que en el mediocampo tampoco tendrá lugar porque les digo para mí en este mediocampo tienen que jugar Wilder y Peralta y bueno lo sumaría ya a Robert Pires así que me parece que de buenas a primeras Morel tampoco tiene lugar en este mediocampo para mí Carrascal también ya debería volver al banco imagino con la vuelta de Wilder y de y de Peralta lastimosamente Arsa hoy no tuvo un buen partido tampoco quiero creer que le pesó la cinta a Capitán es cierto que también arrancamos como con parados de una manera que no estábamos muy acostumbrados yo no sé si esto se debió exclusivamente al rival o fue por el tema de no contar con Cecilio Domínguez o por el hecho de la justamente de la llegada de Bruno Valdés me gustaría escuchar un poco después la conferencia de la prensa de Bernal y también a ver qué le preguntaron los chicos y qué opinó Bernal sobre él por qué terminamos parándonos con esa especie de línea de tres y con Enzo y Arsa como carrileros y Arsa que bueno tenía una persona ahí a mi lado que me decía durante el partido que Arsa no es buen carrilero que Arsa tiene que ser lateral que no le estaban contando Arsa fue como el chivo expiatorio de ese primer tiempo sobre todo ahí de la gente que estábamos en la preferencia porque cuando lo teníamos cerca también y estaba perdido de hecho terminó siendo cambiado yo no sé si fue cambiado así por una cuestión meramente futbolística o fue por una cuestión física supongo que habrá sido meramente futbolística porque fue quizá el peor partido de Arsa del año aún así para mí sigue estando Arsa en el equipo titular y ustedes ya saben que para mí todavía no vimos el techo de Arsa pero hoy fue la peor versión lastimosamente de Santiago Arsa Mendia que me decía esta persona que Arsa no es carrilero aún así recordemos que Arsa Mendia ha iniciado como la mayoría de los laterales que arrancan siendo jugadores ofensivos en realidad así que Arsa no desconocía ese lugar en el campo y esa ida y vuelta así que no sé no sé a qué se debió realmente la imprecisión tampoco como les digo que no quiero creer que sea la presión de llevar la cinta de capitán ni nada por el estilo o el clima en sí de estar jugando un partido que puede significar un campeonato contra libertad rival directo no sé digamos que fue una mala tarde de Arsa lastimosamente después Enzo como lateral derecho a pesar de que es otro de los grandes chicos de la gente en general me parece que dentro de todo para mí Enzo está respondiendo pero aún así yo me la jugaría con Alan Núñez de buenas a primeras para mí yo siempre lo digo Enzo es un jugador interesantísimo para tenerlo siempre ahí como alternativa un jugador que te salva te puede jugar como lateral te puede jugar como biocampista un jugador que se nota que está pleno físicamente siempre te aporta cosas Enzo pero me parece que es un muy buen suplente Enzo Jiménez y me parece más que interesante tenerlo ahí como alternativa en la banca de suplentes pero yo me la jugaría también ya por Alan Núñez lateral derecho y después la saga central es donde tenemos muchos problemas yo me la jugaría también por Ronaldo de Jesús que quieren que les diga Morel una vez más recalco no está no está pasando un buen momento para mí a mí me había causado una muy buena impresión Morel el año pasado jugando de central lastimosamente este año no está respondiendo y bueno para mí Baez sigue en estudio todavía yo no sé yo de buenas primeras me la jugaría ya de entrada por Bruno Valdés y por Ronaldo de Jesús que quieren les diga es decir Jan Alan Bruno Ronaldo y Arsa y después Wilder y Peralta también es cierto que Pachino tampoco tampoco mostró demasiado Farinha a Farinha lo quiero ver más minutos me parece que tampoco hizo demasiado hay que decirlo pero digo está todo por verse todavía por Farinha como dice aquel dicho también más vale dice un dicho más vale malo conocido que bueno por conocer bueno en este momento me parece que cae que hay que ir en contra de ese dicho y bueno ir en busca de un bueno desconocido que conformarnos con un malo conocido si valga ese juego ese juego de palabras y es cierto que bueno Ferfer hizo el gol pero tampoco para mí sigue sin siguen sin convencerme en línea general de Ferfer Alfio flojo también me parece que estuvo con algún problema físico no sé exactamente qué fue lo que pasó le pasó a Alfio que después hizo una publicación desde un sanatorio una cosa así estuve viendo vamos a ir viéndolo después también vamos a entrar a curiosar un poco en twitter barra x a ver qué fue lo que pasó con Alfio Arturo lo vi muy muy impotente le faltó esa sociedad con Cecilio definitivamente Cecilio Domínguez potencia a Iturbe y hoy Iturbe me parece que le echó de menos y bastante a Cecilio Domínguez ojalá Cecilio Domínguez esté para el clásico eso es lo único que voy a decir también quiero decirles que yo hubiese preferido de hecho que me parece más importante Cecilio en el clásico que hoy contra Libertad si me van a elegir si me hubiesen dado a elegir a mí si me decían a ver Cecilio Domínguez va a estar ausente o contra Libertad o contra Limpia yo hubiese elegido que esté realmente ausente en este partido así que ojalá ojalá se recupere que no sea un dengue muy grave el que tenga Cecilio Domínguez y pueda estar a punto para el clásico porque lo vamos a necesitar ojalá que nadie más le agarre dengue también cuídense muchachos bueno mi viejo decía hoy de ida a la cancha cuando hablábamos sobre el caso de Cecilio que no iba a estar por los síntomas de dengue que decía mi viejo que es una irresponsabilidad de los jugadores yo no sé yo le decía a ver vos puedes cuidarte todo lo que quieras a veces hasta fortuito esto puedes andar con repelente puedes andar con con la pastillita para los mosquitos qué sé yo pero no sabes ahí es un segundo un descuido ahí te vas ahí en un lugar es un mosquito que te pica y te agarra dengue es así yo no sé hasta qué punto achacarle la responsabilidad a un jugador de contagiarse de dengue así que no sé en ese caso en ese punto por lo menos difiero un poco con mi viejo que si se estaba planeando un poquitito de eso y qué sé yo la verdad es que preocupante preocupa preocupa el nivel de juego del equipo preocupa la falta de ideas el popular no jugamos a nada hoy no jugamos a nada en el partido hasta ahora más importante del año y teniendo una vez más recalcando esa ventaja numérica en el campo de juego libertad la verdad es que en esos últimos minutos nos dio una cátedra de cómo de cómo aguantar el partido con tranquilidad dentro de Roque también ahí manejando un poco la pelota es increíble cómo también a esta edad Roque sigue de alguna manera marcando cierta diferencia acá en el fútbol paraguayo la verdad y se paseó hizo lo que quiso también en un momento dado jugando al trotecito y nosotros con los nervios a otros jugadores se les notaba eso se les notaba muy muy nervioso a nuestros jugadores y nada es es preocupante pero me parece que así como terminamos hoy muy frustrados muy enojados muy pichados muy impotentes no hay mejor cosa que que se nos venga el clásico ahora inmediatamente después de este partido contra Libertad porque imagínense que ni siquiera si era un clásico lo que se venía después si jugábamos que se yo contra Soldamérica contra los de Maggio etcétera con quien sea y ganábamos aún así iba a quedar harto ahí a esa espina ahora me parece que justamente es el único equipo el único rival que nos puede una victoria contra Olympia justamente me parece que es lo único que nos puede sacar esa espinita y bueno a la espera también de lo que pasa con la resolución del partido con 2 de mayo que fue suspendido que quieren que les diga para mí que esos puntos están prácticamente perdidos ya aún así seguimos dependiendo de nosotros mismos porque cuando Libertad nos lleva 3 puntos todavía tenemos un duelo directo contra Libertad así que matemáticamente hablando seguimos dependiendo de nosotros mismos se vienen los refuerzos de la Sub-23 se vendrá Cecilio Domínguez recuperado del Dengue esperemos así que yo miro con optimismo lo que se viene para el clásico por lo menos ahora muy a corto plazo pero sí preocupado en el mediano y en el largo plazo tendrá que encontrarle la vuelta a Bernay habrá que ver finalmente por quién se decide en punta si se define por Ferfer si se define por Churín si se define por Alfe me parece que tendrá que definirse por uno de ellos y si ya empezar a darle más minutos a Farinha o bueno si tanto se la quiere jugar por Riveros también que ingresó una vez más hoy que tampoco mostró demasiado pero en todo caso sabemos que es un jugador que evidentemente le gusta a Bernay por eso es siempre una de las primeras alternativas en todo caso se la juegue también de entrada en algún partido por Riveros a ver si nos muestra algo distinto también pero algo tendrá que hacer Bernay eso es categórico también porque hoy el equipo mostró su peor cara en lo que va del año y preocupa preocupa pero una vez más recalco con cierto optimismo para lo que se viene ahora para la semana que viene para el Cásico a ver también convengamos que Olimpia no la está pasando bien escuché por ahí que estaba Palermo como para ser técnico Olimpia de ida a la cancha por lo menos en la radio estaban diciendo eso así que a ver si lo tenemos a Martín Palermo debutando en el Banco de Olimpia en el Clásico el próximo sábado recordemos el sábado a las 18.15 será el Clásico así que bueno básicamente esa es mi opinión de lo que fue el partido de hoy mucha impotencia la gente al final del partido estuvo insultando a los dirigentes estaba Oscar Romero también ahí en el palco con los dirigentes la gente lo trató de mercenar etcétera yo no comparto igual esa opinión ¿qué quieren que les diga? me parece que está todavía a tiempo de volver a Oscar Romero y bueno si él considera que este no es el momento en fin hay que respetar también hay que marcarse estos límites también a veces la gente se va un poquitito de mambo ahora el que sí me parece que estaba ahí en el palco es Bernie que recordemos que está bueno que estuvo este tema recordemos que ya estuvo como candidatándose al consejo de la magistratura siendo dirigente de Cerro y sabemos todo lo que implica eso ya el propio Zapag en su momento manifestó su desacuerdo en que se utiliza Cerro como trampolín político etcétera así que la gente estaba muy enojada con Bernie que supuestamente lo habían dejado a un lado ahora yo no sé cuál es su situación actualmente lo iríamos averiguando un poquitito en la semana seguro a ver cuál cuál es la situación real de Enrique Berni en la dirección dentro de la dirigencia y bueno préndanse al blog sí que el blog va a estar muy interesante me parece que va a estar bueno el video va a haber la reacción de la gente la reacción de la gente allá al final las jugadas polémicas pero me parece que yo llegué a grabar el momento de la falta de Martín Silva también para ver un poco si fue para Roja o no esa jugada que lastimosamente no la pudimos ver en el resumen de Tío Sports y bueno a esperar es que si viene una muy linda semana seguro que vamos a tener contenido durante todos los días aprovechando esta semana especial que es la de clásico que sabemos que es un campeonato aparte una cosa es el campeonato la apertura el campeonato largo que es lo que más importa ahora el clásico sabemos que más allá del cliché es es un campeonato aparte así que esperemos estar a la altura y que no sea como hoy donde no dimos la talla para variar es un campeonato largo y que no sea como hoy